Hola que tal amigos de Parcho Motero, como están? Como algunos de ustedes sabrán, cambié mi R6R por una hermosa XT660 Cuando recién la adquirimos, los que están pendientes del Instagram se dieron cuenta de que no estaba Supermotard La idea es pues ir mostrándoles a ustedes el paso a paso de como la vamos a ir convirtiendo a Supermotard Ya cuando estaba original tenía RIN 21 adelante, ya pues tiene RIN 17, tenía los exhaustos originales En este video básicamente lo que vamos a hacer es vamos a cambiarle todo lo que es el frente a la moto Le vamos a poner los handwares, le vamos a cambiar el manurio, le vamos a cambiar estos mangos o pues así se conocen Si quieren saber por qué cambié mi R6R por una XT, pues me lo dejan aquí en los comentarios Y les saco un video explicándoles por qué decidí cambiar la R6R por una XT Entonces pues vamos a ello ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos lo primero que vamos a hacer es, vamos a quitar este protector, vamos a quitar maniguetas, vamos a quitar mandos, los mangos, espejos Y para pues ya tener el área libre para quitar el manurio como tal Esto es un caucho ahí súper horrible Este por lo general tiene dos tornillos los mandos Aquí ya sale el primer mandos, vamos a quitar ahora este Bueno aquí nos encontramos las guayas de acelerador con este rellador de pala Ahí, como pueden ver, esta sale muy fácil Y esta la ponen al revés y sale para que salga el mando completo Como le vamos a cambiar los mangos Toca quitar este soporte que es el del acelerador para poner el otro mango acá Yo ya lo había, le había aplicado un poco de aceite por acá previamente para que fuera aflojando Porque generalmente esto se llena de mugre y es muy muy duro sacarlo Entonces esto, pues en este caso para la basura Y este, dejémoslo a un lado por el momento Bueno con una bristol vamos a quitar lo que es el soporte de la manigueta y el espejo y la bomba de freno Listo Le vamos a un lado Como este está muy duro, muy duro Lo que vamos a hacer es con un destornillador Lo metemos por acá Y le aplicamos barzol, agua champú, agua jabón En este caso lo voy a aplicar un poquito de 20W40 Que es como un aceite, un limpiador de todo Como para que nos ayude a ablandar Porque esto está muy muy pegado Y vean, ya sale mucho más fácil Repetimos el procedimiento del espejo Acá una bristol también Bueno una vez ya retiramos espejos, mandos, maniguetas, mandos, todo Ya finalmente nos queda solo lo que es el manurio Y pues acá este amarre romperlo Que es el que está sujetando lo que son guayas Y quitamos estos tornillos y ya sale el manurio Bueno amigos, una vez ya retiramos el timón y todo Tenemos acceso a estas bases Nuestro soporte es el que compramos que venía con el timón Tiene esta cuñita que casa perfecta acá Entonces utilizamos los mismos tornillos Para fijarla Una vez ya hayamos ajustado bien las bases Ponemos el timón Manurio tiene acá unas guías Para saber que no va a quedar ni muy acá, ni muy allá Ni muy así, ni muy así Entonces la marca como tal Debe ir En el centro Y estas líneas nos van a decir pues la inclinación Según de acá y acá Entonces una vez ya tengan cuadradas las líneas horizontales y las verticales Ya lo ajustan Para que no se mueva Vamos a empezar a montar otra vez espejos, mandos, maniguetas Y así sucesivamente Entonces Debe empezar por Esta maniguetas Una vez ya tengamos todo en su sitio Vamos a poner los mangos Aplicamos un poquito Un poquito nomás de grasa O aceite acá No mucho porque si no después queda patinando el mango En el soporte Y listo Está donde tranquilo Ok Bueno ya colocamos los dos mangos Ahora sí Apretemos todo bien Ya quedó todo en su sitio Todo apretado Vamos a colocar los hangars Bueno lo primero es medirlos A ver exactamente donde va a quedar Dentro del kit Viene como pues esta especie de hechazo Lo que vamos a hacer es Sacar el tornillo Para andarlo por este hueco Ponemos el chazo Y ponemos esta tuerca Que esta tuerca es la que aprieta por dentro del manurio Entonces Entendemos acá Con un martillo Con un chipote En este caso Tenemos unos golpecitos Bueno listo Ya colocamos los soportes Colocamos acá El tornillo del frente Seguimos acá El timón Esto pues Digamos que aparte De que hace que la moto se vea Un poco más grande Y pues más al estilo supermotor Nos ayuda mucho En caso de una caída Estos protectores Hangars Como se conocen Tienen un alma De aluminio Entonces esto es Muy muy duro En caso de una caída No se va a romper la manigueta O algo así Y listo amigos Con esto ya pues Logramos darle un toque más Supermotor a la moto Ahora pues Vamos a proceder a Montarle los Acrapovic Que tenemos Para que nos de sonido Y pues para que se vea Un más Más supermotor Que es lo que queremos Entonces pues Vamos a ello de una vez Bueno Vamos a proceder a estalar Los exhaustos Los que Estuvieron pendientes De Instagram Y de Facebook Y los que no Pues para que una vez Aprovechen a seguirnos Se dieron cuenta Digamos de cuando Los cambiamos Los quité inicialmente Para Brillarlos Porque estaban Un poco Opacos Y pues Para mostrarles A ustedes Como es Digamos que la instalada En realidad es muy sencilla Porque pues Estos exhaustos Vienen exclusivamente Para Pues para esta moto Entonces realmente Solo fue Cuestión de quitar Y poner Es muy sencillo Simplemente es Allá en la Donde Se junta Con el header Esta punta Lleva esta abrazadera Simplemente Entra allá Aprieta Y listo Y acá arriba Con estas abrazaderas Que pues Son hasta Chéveres Porque son en fibra De carbono Van acá El soporte Donde ya traen Los exhaustos Originales Tornillo Y listo No es más Y ya con esto Pues la moto Nos da De uno a dos Caballos Más de fuerza Y nos da Un sonido Súper Súper Agresivo Y listo Chicos Ya damos Por terminado La instalación De los exhaustos Quedamos pendientes La personalizada De los rines Ya con esto Quedaría Finalizado Creo que quedo Bastante satisfecho Y bueno Chicos Nos vemos En una próxima ocasión No olviden suscribirse Darle like Compartir Y nos vemos Chao